La famosa saga de los dinosaurios continúa próximamente con su sexta película, que será dirigida por Colin Trevorrow. Quédate para saber más acerca de esta cinta. Yo soy Jesús y esta es la Nexus Gate Zone. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para seguir viendo videos nuevos todos los días. Así que, iniciemos. Jurassic Park siempre fue una saga importante, pero hace algunos años cuando otras como Star Wars habían sido rescatadas y luego estarían más vivas que nunca, pareció quedada en el olvido. Con cada película su taquillo iba bajando y con ella el interés de público. Sin embargo, una gran parte de sus fans nunca perdió la esperanza, de que alguien le pudiera dar vida nueva para llevar a esas generaciones actuales. Y eso fue lo que sucedió gracias al maestro Steven Spielberg. La premisa de la historia nos traslada 22 años después de los hechos ocurridos en Parque Jurásico, en donde la Isla Nublar funciona como un parque de atracciones con clones de dinosaurios, que recibe la visita de los curiosos, que es tan como John Hammond lo había imaginado. Sin embargo, varios años después de que empezó su funcionamiento, el interés del público descendió y con eso los ingresos del parque. Para traer a los visitantes se crea un nuevo dinosaurio, pero como ya es tradición de este sitio, todo sale mal cuando se escapa y desata caos. Una tercera parte se encuentra en proceso y promete ser totalmente innovadora. Nuevos detalles ya nos dicen qué podemos esperar de ella en el regreso de los dinosaurios, incluyendo todo lo que debemos saber para prepararnos para este gran film. En términos de la tercera película, el objetivo general es unir toda la saga, será la sexta película al final del día. En lo personal, me gustaría ver mucha participación de los primeros actores de esta saga, y que no se les vea en un segundo plano. Por lo pronto, se ha revelado cuál sería el nuevo dinosaurio de esta entrega, en el cual recibe el nombre del Stegosaurus, que luce como una especie que surge a partir del triceratops mezclado con el Stegosaurus. Originalmente iba a aparecer en cualquiera de las dos primeras películas, pero al final fue desechado porque los productores creyeron que sería suficiente con el Dominus Rex o el Indoraptor. Por otro lado, el actor Chris Pratt pareció sugerir a MTV News que habrá un salto en el tiempo, y que los fans no saldrán decepcionados. No puedo decir nada, pero puedo decir que cuando escuché de qué trata, quedé impresionado. No puedo creer que íbamos a hacer esta película, y no puedo creer que hayan encontrado una manera de cumplir la promesa del final de Jurassic World, el reino caído. Fue como, espera, ¿qué? La isla ha estallado, los animales están afuera, no podemos volver a ponerlos en la caja, ¿qué vamos a hacer? Como no solo estos dinosaurios, sino toda la tecnología en el futuro a afectar el planeta. Saltamos hacia adelante y es como, oh, oh, ¿cierto? Oh, maldición. Va a ser épico, no te decepcionarán. Algo que definitivamente encantará a los fans de antaño, es saber que verán caras conocidas en Jurassic World Dominion, de actores pertenecientes a las tres primeras películas. Es decir, las de 1993, el 97 y el 2001. Ya que también se confirmó que la sexta entrega, Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum repetirán sus ya icónicos papeles. Con Bede Wong cerca de volver también como el Dr. Henry Wu, quien hay rumores de que él desea que su personaje muere en esta entrega. Se desconoce si actores de otras películas pertenecientes a las sagas terán de regreso. Su estreno está pactado para el 11 de junio del 2021. Sin embargo, su rodaje fue detenido cuando todas las producciones de Hollywood fueron suspendidas por la pandemia del COVID-19. No se sabe realmente cuándo se renovará la filmación, pero es posible que la película se retrase hasta un año si el estudio desea estrenarle en junio, puesto que ese mes parece haberle sentado bien a sus antecesoras. De acuerdo con el productor Frank Marshall, quien ha trabajado con Steven Spielberg desde hace años, la saga de los dinosaurios está lejos de llegar a un final. Y aseguró durante una entrevista con Hallidon que hay mucho más por explorar, aunque no confirma si lo hará con los personajes de las películas nuevas o con otros totalmente nuevos. Es el comienzo de una nueva era. Los dinosaurios están ahora en el continente entre nosotros, y espero que lo estén jugando por bastante tiempo. Está claro que el factor monetario tiene un gran peso en la insistencia del estudio y sus ejecutivos en hacer nuevas historias, puesto que sus recaudaciones han sido muy buenas. Aunque la recepción de la crítica diga lo contrario. Bueno, estos no han sido todos los detalles de Jurassic World 3 domingo. Así que pendiente al canal para saber todo lo nuevo acerca de esta película y del mundo geek en general. Yo soy Jesús, y esto fue la Nexus Geek Sound.